¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y hasta ahora lo supe de repente Cuando vi pasar la lista Y ella no estuvo presente En la bochila azul Tan soquita me ha dormido Por la inquietud Más justos y pintaciones Quiero salir Yo me divierto con nada No puedo leer de ti Y hasta ahora lo supe de repente 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 Gracias.